Bueno, wine. ¿Qué es wine? Sí, lo sabéis o no. Vino. Canción. Canción. ¿No sabéis una canción que habla de vino? Red, red, wine. No, no. Vale. Ya está. Cerveza no hace falta, ¿no? Alcohol tampoco. Esta, nature. Nature. Esta tiene una pronunciación tosula. Nature. Nature. Yo voy a poner... Nature. ¿Vale? Puedo ponerte ahí. Es que se pronuncia así. Hay una revista muy famosa que es Nature. Dame el Nature, ¿no? Dame el Nature. ¿Cómo? Mar. No hace falta, ¿no? Playa. Río. Esta tampoco hace falta. Shore. Orilla. La costa de Gandía. La costa de Jersey. Jersey Shore. Lake. ¿Por qué? Lakers viene de que el equipo se formó en Minnesota, me parece. Y en Minnesota está la zona de los grandes lagos. Entonces, Lakers significa los de los lagos. Tú fíjate el nombre. Queda muy chulo en inglés, pero en español es una tontería. Como todo. ¿Montaña cómo es? Mountain. Many rivers to cross. Forest. No sabéis lo que es forest. ¿Os podéis acordar por el forestal? Lo forestal es lo que se refiere a los bosques. Tree tampoco hace falta, ¿no? Tree es árbol. Country. Country es país y campo. Ejercicio tampoco hace falta. Deporte tampoco. ¿Papel? Paper. ¿Carta? ¿Folio? ¿Folio u hoja si mola? Shit. Ojo, cuidado. Dos es es una y larga. Shit. Si dices shit, está diciendo mierda. No confundir. Give me a shit. Dame una mierda. Sobre. ¿Sabéis cómo es sobre o no? Sobre mola. Envelope. Envelope. Sobre. ¿Cómo me acuerdo de qué envelope es sobre? ¿Conocéis alguno que sea Lope o no? López. ¿No conocéis ningún López? Pues en vez de López... En vez de López... ¿Qué? En vez de López... No, no. En vez de López... Le mando una carta en un sobre. Para decirle a López que no venga. A jugar partido porque no nos interesa. Muy malo. En vez de López pon a otro. Y lo mete en un sobre. Sello. Un sello. Un sello es una estampa que se pone en la carta. ¿Sí o no? Entonces no habéis jugado la estampita nunca. Libro tampoco. Libreta, notebook. Tampoco. Periódico, periódico, lo sabéis, ¿no? ¿Sí o no? Noticia. Ahora, esta es buena. Aviso. Warning. Esto lo habéis visto en 500 juegos y 500 series de televisión. ¿No te creas? No, que baja. ¡Nie, nie, nie! Y la luz roja. Aviso. ¿Puede acertarme como peligro o no? Sí. No. No es peligro, pero es... Te avisan de que puede tener un peligro. Warning. En el tenis le dan warning a los jugadores. Le dan un warning y al segundo... ¡Pum! Le quitan un punto o lo que sea. ¿Cómo? ¿Cómo? Magazine, revista, bolígrafo, pen, pencil, man, woman... Todo eso lo sabéis. La siguiente. Guy. ¿Guy? No. Vamos a ver, no confundís. Guy es chico. Y gay... significaba antiguamente alegre o feliz. Entonces tú podías decir... I'm gay. Y... Saberá que tú estabas muy contento. I'm gay. Pero... Era también alegre. Es un chico muy alegre. O sea... He's gay. Pues claro que estoy grabando, hombre. Girl, boy... Viejos. Y yo. Elderly man. Elderly. Anciano. Old men. Podéis decir old, que es viejo y ya está. Lo mismo que aquí, anciano y viejo. Si dice old men, le está llamando viejo. Que da feo. Elderly es más educado. Your viejo es de... Baby. ¿Qué significa baby? Justin vive. Baby. Esta no la sabéis. Marido. ¿Cómo? Husband. Husband. A ver cómo me acuerdo yo de qué marido es husband. Husband. Hasba. Hasba. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada, sí. Banda, sí, pero... Hus. Hus. Tú quedas a una banda de perros. Hus, hus, hus. Mi marido me hace husband. Husband. Yo me acordaría del autobús urbano. A mí urbano me vale. Mi marido se montó en el autobús urbano y encontró una guarrilla. Marido. Esposa, ¿cómo es? ¿Cuál? ¿Quién no lo sabía? ¿Lo sabéis todos? ¿Cuál es? Míralo. My wife. Friend. Amigo. Father. Mother. Son. Dota. Dota sabía que hija o no. ¿No? Yo tú lo apuntaría. Hija. Amigo, tú sabes que cuando cazas a una hija, ¿qué le das? Tienes que dar una dote. ¿Vale? Pagar por cazarla. Para que se la lleven. Dote. Dota. Tienes que pagar. Brothers, si sabéis que es sister, work, trabajo, profession, student, teacher, professor, doctor, enfermera. ¿Sabéis cómo es o no? Nurse. ¿Dónde está la enfermera? No sé. No sé. No sé. ¿Dónde está? Está escondido por ahí. No sé. Presidente. Director. Manager. Encargado. Empleado. Sí, está bien. Empleado. Es empleí. Empleí. Es parecida, pero no es igual. Camarero, si sabéis cómo es, ¿no? Secretario. Autónomo. Freelance. La palabra freelance os tiene que sonar, ¿sí o no? Un freelance es uno que va por su cuenta. Pues yo soy freelance, por lo visto. Y turista. Tourist. Tourist. Turista. Hay un montón de palabras que sabéis de aquí, ¿sí o no? Cada vez hay más. ¿O no? A ver si os dais cuenta de que sabéis algo. ¿Verdad? Ud.